¡Viva! 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 Al final forzó, volvió, medio cumplió dentro de lo que los límites físicos le permitieron y finalmente se volvió a lesionar. Eso es exactamente lo que queremos evitar. Ese es el extremo que ahora mismo el Real Madrid o Ciudad en este caso no quiere volver o por el que no quiere volver a pasar. Pero en principio Sergio Ramos estará disponible para el Real Madrid para el partido frente al Villarreal donde sabéis que nos jugamos la liga. Nosotros tenemos que ganar, sí o sí, y el Atlético que el otro día solucionó en el último momento su partido frente a Osasuna es el que tiene que pinchar. Es decir, que vamos a estar también con un ojo, lógicamente, en lo que pueda pasar en ese partido frente al Valladolid. Lógicamente es importante que esté Sergio Ramos, que esté disponible, pero ojo, que ya digo que eso no quiere decir que vaya a jugar porque lo que no queremos es otra situación como con Ramos o como con el propio Mendy que al final por forzar con el Chelsea pasó lo que pasó y tuvo varios efectos colaterales que no terminaron de gustar a nadie o a mucha gente, por lo menos. Muchas críticas de por qué se forzó, de que no hacía falta, no había razón, tal y cual. Y bueno, pues no sé. De momento el jugador parece recuperado y sí que podría estar frente al Villarreal. Nada más amigos. Dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal. ¡Gracias por ver el video!